Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. A ver, sobre el tema de los técnicos, bueno, primero llamó la atención poderosamente que ni la semana pasada ni esta habló el profesor Luis Francisco Subendía en una rueda de prensa previo, ¿no? Bueno, esto entiendo que es más porque inclusive el equipo de comunicación de Liga no se encuentra en la capital, está precisamente en esta gira internacional y que tienen las copas de Liga, sus tres trofeos, dos de ellos los ha ganado y en dos ocasiones. Entonces, me parece que eso complicó un poco, pero sí faltó, sí faltó la palabra del técnico Subendía en la previa del partido anterior y en la previa de este compromiso. Dicho eso, en cambio, Anselmi habló precisamente el viernes anterior y este viernes, ha dicho que es muy emotivo el partido para ellos, para lo que se va a venir, obviamente como dando un abreboca de que el lunes pasa a ser nuevo técnico del club mexicano. Bueno, pero a diferencia del rifle, me parece que en Liga sí va a existir un cambio, ¿ah? Un cambio que va a ser Sebastián González, el ingreso de Sebastián González, entiendo hasta ahora, por la salida de Alex a Renato Ibarra, por lo menos de inicio, luego podría volverlo... Así está, en verdad, no hay nada nuevo sobre el tema. Ahora, los primeros refuerzos de Anselmi que él pueda proponer o cuando llegue y vea este nuevo club, aparentemente, tienen muchísima posibilidad de salir de Ecuador. Eso es lo que él ha trabajado últimamente, no es ninguna incoherencia, ni preferencia, es un aspecto que tiene bastante lógica, porque son los jugadores que ha estado viendo en el día a día y que conoce realmente lo que pueden ofrecerle y darle cuando llegue a cabo. Es verdad, no exagero cuando digo que posiblemente podrían salir de Ecuador, no digo que van a ser ecuatorianos, que podrían ser, pero es algo que tiene su lógica. Totalmente, porque digo, cuando tú vas a otro equipo como técnico, lo que tú buscas precisamente es gente de tu confianza para tratar de instalar la idea. No siempre se puede, porque hay temas contractuales, porque el dinero no alcanza en un club, lo que tú quieras. Pero es normal que si al técnico le dicen qué jugador quieres, te señale uno, dos, tres del equipo del que viene. Obviamente los que él piense en los mejores y lo que necesite ese club al que va, así que eso es muy normal. Luego, ojo, lo uno es querer, lo otro es poder. El técnico puede decir, yo quiero estos jugadores, ok. Hay que hablar, hay que ver si esos jugadores tienen cláusula de rescisión, si se les termina el contrato, cuánto cuesta sacarlos del club que él quiere, etcétera, etcétera. Buenas noches. El balón, el balón como elemento unificador es independiente. En liga, usted sabe que su beldía es un jugador que prefiere jugadores inteligentes a jugadores habilidosos. Es muy distinto ser inteligente a ser habilidoso. El partido, quizás lo tenga Julio o quizás no lo tenga Julio, pero el hombre de los pases más inteligentes que no hace picar demasiado a Paolo Guerrero, porque Paolo Guerrero, cada vez que sus compañeros, incluido Julio, toman la pelota, pica, pica buscando el vacío para que la pelota le llegue y no le llegue. Porque a veces hay una gambeta de más o hay un toque inesperado hacia una posición que no es del 9. Si juega con González, juega distinto a si juega con Julio. No estoy diciendo que Julio juega mal, por el contrario, ha sido la mejor temporada de él. Pero cuando usted quiere demorar un poquito el pase para el 9, para Guerrero, González se adapta mejor, porque le da otro ritmo, otra velocidad de un tajo. Le mete dos, tres pelotas al vacío por partido. Julio hace así el movimiento pendular. Ahí viene el otro. El balón unifica a Independiente porque Independiente hace el juego de posición. ¿Qué juego de posición? Desde el fondo sale tocando, tiqui, 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 tiqui. Entonces el equipo está acostumbrado a jugar hasta si mueve. Porque el Autaro no está en condiciones como para arribar y abrir el partido de titular. Lo ponen a Odios, que es un extremo improvisado como Falso 9. También de Falso 9 puede arribar cualquiera. Joao Ortiz es un jugador que tiene que abrir el partido. En la posición que el técnico lo quiera, como doble interior, como medio centro. En la posición que el técnico quiera porque es un jugador táctico. Es un jugador que es mixto, recupera y asiste bien y tiene buen remate desde afuera. En cualquier posición del campo, donde esté a cualquier altura, siempre le va a ser cobertura o generación. Que es difícil encontrar. Este es un partido final atípica. Me recuerdo una final cuando el técnico mismo, el mismo técnico sube el día, se iba a mandar a mudar a México. Y el otro entrenador estaba para quedarse largo rato. Pero vinimos a hablar con Esteban Paz, que andaba por Europa. Y la pregunta era de cajón. No, sube el día, no, sube el día, se queda largo rato con nosotros. Todo el plantel está ratificado y se queda largo rato con nosotros sube el día. Cuando usted entra con confianza, gana qué? En el aire un ambiente distinto en el vestuario. El técnico se queda. Pero cuando comienza el rumor a ganar la calle, la calle se hace estrecha. Que Anselmi se va después de la final. Como que hay cierta nostalgia anticipada. No creo que se pierda autoridad porque este cuadro ya cuando se llega a la final ya juegan de memoria. Y el automatismo ya está dado porque Anselmi es un gran estratega. Pero la autonomía de los jugadores en la resolución de la genialidad que se necesita esta clase de partidos arriba es lo más inesperado. Porque va a haber duelo de arqueros. Ramírez Domínguez, duelo de arqueros. Te van a mostrar los porteros. Son dos arqueros que tienen colmillos afilados. Y los nueve también porque en el área se define la verdad del fútbol. ¿Quién tiene más artillería pesada? ¿El juego de posición de independiente o el juego directo? Porque sube día practica juego directo. Pero es un equipo que en jugada seis toques. Pero para llegar al área tres toques. Tres toques dibujaditos siempre. Comienza por una orilla, termina por la otra, comienza por el eje, termina por la orilla. Y culmina la finalización con el nueve dentro del tres toques. Fútbol directo que también vive ese fútbol directo que no es malo. De los rebotes, de los rechaces del adversario, de los errores inesperados del adversario que se presenta y se muestra en el partido. Porque el fútbol es un juego de errores. Ayer decía, la velocidad de la defensa de liga nivela la velocidad del ataque independiente. La velocidad es fundamental porque la velocidad no es correr más ligero, sino resolver antes, llegar antes a la jugada. En esta clase de partido, si usted queda, cuando hace la chica independiente hacia delante, que lo hace muy bien, queda un jugador colgado o los dos colgados cuando se juega a 40 metros del área grande, es mortal. Todos tienen que estar concentrados. Y ese es el problema que he tenido independiente, que a veces ha estado bien Fernández. Fernández estuvo maravilloso el año pasado, pero este año no ha sido tan bueno. Ojalá que sea el partido de Fernández, no lo estoy tirando al barro. El otro Carabajal termina de Líbero. El Carabajal es muy bueno como central. Es extraordinario como central, pero como Líbero es otro tiempo. El Líbero es el corrector de línea, el que siempre está ubicando a los compañeros y hablando. Él ha estado más para ir al lado fuerte de la pelota que para ir al lado débil de corregir. Ojo, un Líbero debe terminar esta idea. Cuando el Líbero rechaza, el Líbero no puede quedarse estático porque el Líbero tiene que acompañar la acción. En el momento que se queda estático, se queda colgado. Porque en el momento que rechaza el Líbero, en ese momento ya también está jugando la trampa en fuera de lugar. Si me explico, ¿qué me iba a preguntar? No, Liga, posible de Liga. Habirabas a Lodibarra, a Sebas Machado, las posibilidades de cambios que puede haber. Esta alineación de verdad que la ves hoy, entiendes lo que ha hecho Liga. Ves el rendimiento de sus jugadores, es un equipazo. Pero bueno, hablabas un poco de que Lodibarra podría variarse en eso. Sí, totalmente. Y sería la única variante, obviamente, de Rodríguez, el centro de la saga, donde normalmente se encuentra por la derecha y Rodríguez por la izquierda. El Choclo y Leonel son fijos. Ni se hable del día, el mejor arquero del fútbol ecuatoriano. Piovi Martínez y luego sí González, que me parece va a ser parte de ese equipo para que Johan Julio esté un poco más al costado izquierdo. Por otro lado, siempre con esa libertad que tiene Johan Julio, que le permite estar en el centro de ataque y obviamente en su garaje y Pablo Guerrero. Por un lado sería ilógico y por otro lado sería lógico. Prácticamente sería lógico porque el primer tiempo Martínez compió y le costó. Independiente le filtró muchas entre líneas. Pero la realidad es que sería ilógico porque salió a buscar más con jugadores ofensivos de visitante y de local mete un volante un poco más defensivo. Pueden ponerle alineación otra vez, otros. Pueden ponerle alineación otra vez, por favor. Permítame, por favor. Liga tiene la costumbre de no meter los laterales por dentro, en primer lugar. Inter usted no lo ve como un interior ofensivo, ni a Quiñones lo ve como un interior ofensivo. Juega dando amplitud con los dos laterales, tanto Leonel como Quintero. Ibarra, que puede estar en el partido como no puede estar en el partido, pero hay un jugador que sí va a estar en el partido que es González. González le da otro ritmo y le da un acercamiento más a Pablo Guerrero. En el partido anterior, un partido no es igual al otro porque en un mismo partido no hay dos jugadas parecidas. En el partido anterior, a Guerrero lo dejaban muy distante el arco adversario. Y Guerrero no es un jugador que tiene estampida, que tiene una zancada feroz, que puede cubrir 40 metros porque por la edad y porque se puede gametear todo menos el calendario. Guerrero no lleva. Este partido, Liga-Loguación, el bloque medio hacia adelante. Presumo, con todo respeto al técnico, por supuesto, él tendrá su idea. Pero Guerrero no puede estar lejos, ni de Julio, ni puede estar lejos de Ibarra, si va a Ibarra o al Subaray según esta alineación. Guerrero tiene que estar cerca de González, que le da otra partitura. González juega un toque, Julio no juega un toque. Julio Gambetea necesita dos, tres controles para soltar la pelota. La genialidad, que eso aparece y desaparece en el partido. Nadie entrena la genialidad, ni la intuición. Nadie entrena. La intensidad dura 15 minutos. La intensidad que son esfuerzos cortos pero concretos en determinado momento del partido. 15 minutos, nadie intenso 90. Eso es una falsedad. Dice, no, hemos sido intensos, no. Liga anti-independiente, lo que no va a hacer es muy vertical. Un equipo que es vertical no tiene sorpresa. Porque un equipo vertical es un equipo que corre en sobre carriles. Sube el día, no divide la cancha en cinco carriles. Divida en cuatro. Ahí está González. Y a veces en tres. Ahí está González. Ahora paseos, mil, hay un, dos, tres, cuatro, cinco carriles. Hay cinco carriles. No pueden estar dos jugadores en un mismo carril. Carriles son esas franjas a lo largo del campo donde en algún momento para defender puede ser cinco franjas. Los laterales, los interiores y el eje, el eje que es constituido por el arquero, el libre ocasional, libre alternado, libre declarado, el 5, el 8, el 10, el 9. Que es el eje, la columna vertebral. Pero Liga no juega, no juega como independiente. Independiente no juega así. Independiente juega así. O sea, de 74 metros que tiene la cancha a lo ancho. No juega a los 74. Liga sí te juega a los 74 metros porque el Choclo Quintero te da una amplitud. ¿Para qué? Para que haya más espacios por el interior. También dependiente. Independiente no te ocupa todos los 74 metros de cancha. Son estilos distintos de juego. Van así. Te ocupan por el interior. ¿Cuántos metros? 40 metros, 50 metros. Entonces el cuadro es corto a lo largo y corto a lo ancho. Ese es el estilo de un buen estratega como es Anselmi. Y le ha dado resultados. Porque Independiente no tiene los laterales de Liga. Ahí está la organización como la pedía Sebas, por si acaso. Así es como la decía Sebas, por si acaso. Yo ahí pongo un signo de interrogación. ¿En qué? Porque la ubicación es Julio. Ergo el ingreso de González. Porque González es un futbolista de más control, de más pase, tenencia. Es posible que su velilla quiera competirlo así. Por eso colocarlo en lugar de Ibarra o de Al-Zubaray, dependiendo de lo que vea. Pero yo creo que el rol de Julio el otro día, durante un tiempo largo, sobre todo en el primer tiempo, media hora más o menos, funcionó. Porque apretó bien la salida. O sea, no le quedó cómodo, independiente, las rupturas de los centrales, o la aparición de Farabelli o de Al-Zubar. De hecho, yo estaba en el estadio, Anselmi estaba abajo mío, y las principales críticas o las cuestiones que marcaba, eran los gestos a sus centrales, a su... Que conduzcan algo más en largo. Correcto, que conduzcan. Pero que rompan hacia adelante. Y no lo podían hacer, entre otras cosas, porque Julio estaba ahí, así no sombra, incansable. Algo que González no va a hacer. Porque no puede hacer, porque no tiene ese perfil. Entonces, yo sí creo que es posible ver otra vez a Johan. Para mí, Johan ya no lo digo, a la espalda. Y si Johan juega ahí, ya González pierde espacio, porque no va a ser la banda. Y a lo mejor vemos el mismo equipo con Al-Zubaray y Renato Ibarra, más Johan. Pero sí le pongo esa fuerza al rol de Johan Julio para apretar las salidas y que Independiente no tenga esa libertad de generar sus prioridades de esos primeros metros. Porque si Independiente agarra la pelota y empieza a ganar metros con esas conducciones, ya te generó un hueco y entre líneas te va a terminar complicando después. ¿La alineación Independiente la pueden poner, por favor? No son tan amables. Después de todo, la forma en que se vio variedades posibles, variables del equipo de Liga de Quito por Ibarra y González, que creo que era la única que cambia y que incluso ubica en ubicación. Ok, Sebas Machado, ¿qué dices de la forma en que estarías jugando? Queremos saber si apruebas la alineación del Departamento de Investigación y Producción Extenuante de Die Esports. Esta es, esta es, obviamente con Ramírez, la línea de tres que no se toca, no se cambia. Fernández y Chávez, porque me parece que Johaner es el indicado para reemplazar a Bede. Ortiz en la salida de Alcibar. Farabelli, que tendrá que ser ese Farabelli que ha sido en muchas jornadas para Independiente, para que este Independiente intente levantar la copa. Sornosa, Kendri y Michael, que no va como nueve, obviamente en el dibujo hay que ponerlo ahí, está muy bien puesto, pero no es un nueve-nueve, no es un nueve de área, ya sabemos cómo juega Michael Hoyos, con un Junior Sornosa que suele pegarse mucho a la banda, hacer la diagonal, asociarse con Hoyos en un centro para atrás, con un Kendri Páez muy movedizo, que entrega mucha facilidad de recursos, Kendri Páez, porque te permite dejar uno o dos rivales en el camino y espacios. Y ahí aparece ese Michael Hoyos, los tres, los tres que tiene ahí Independiente, Sornosa, Hoyos, Kendri, le pegan de media distancia y es medio gol. Sí, pero... Es una ventaja que tiene el profesor Anselmi. Yo creo que, a ver, el otro día, lamentablemente, en contra Independiente, la sintonía que tenía del lado de Sornosa, donde siempre le hacían el dos contra uno al Choclo Quintero, no la tenía Fernández y Kendri Páez el primer tiempo. Cuando la tuvo Fernández y Kendri Páez el segundo tiempo, Sornosa del otro lado bajó. Pero acá hay una gran realidad. Los tres que están arriba, excepto Hoyos, son muy pocos los que rompen con diagonal al espacio. Son jugadores más de ir a pivotear, a buscar la posible... Claro. Sí, el único. Pero lo que te digo es, porque en realidad, y si, como decías que estabas en la cancha, a lo mejor Anselmi dos veces en la televisión, lo enfocan cuando Hoyos pega una diagonal y Carabajal juega en largo a la espalda de Rodríguez, le dice a Carabajal, eso te pido, jugá la espalda en diagonal, jugále a las espaldas de los dos centrales, porque no podemos entrar por abajo. Entonces, lamentablemente, no tiene ese jugador que pique esos 10 metros como el Alcaro Díaz. Pero ojo, que el año pasado Chávez lo hacía mucho. Esta es una versión inferior, habrá que ver si llega. Pero Chávez aparecía. Yo lo que digo, rompe entre líneas. Ya, por lo que llamaba. Él y hacia adentro. Pero no te olvides. O sea, te lo dices, Chávez aparecía así, que lo hacía ganando por velocidad. No, al espacio. Hay mucha... En la Copa Sudamericana, Chávez tiene algunos goles. Sí. Cambio de frente. Contra Embelec en la final, Chávez tiene apariciones cerrando el segundo palo. Sí, cambio de frente. En ese estilo de juego. Es casi un delantero más. Correcto. Que hoy no la tiene ni con el propio Chávez, porque no juega, porque no está en su mejor versión, y mucho menos con los reemplazantes. Entonces, para mí, la clave de este equipo es poder tener en amplitud y profundidad, por lo menos uno bien. Queremos claro que amplitud tiene más independiente, porque a jugar con línea de 5, tus laterales volantes conviven todo el tiempo con la línea. Sí, y la diferencia es... Perdón, José, la diferencia es que... Porque puede ser, no hace mucho la diagonal, Kendry y Junior, ok. Ahora, por la habilidad de estos dos, y lo vimos, lo vimos, te estacionan a dos, pues atrás. Sí, pero necesita alguien que le pique la diagonal. Mira, 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 mira. Sí, sí, pero te estacionan a dos. ¿Cuál es el tema? Si usted juega, Kendry, el otro día, agarraba la... No pudo salir nunca. Pero se ve, Kendry agarraba la pelota, pero claro, independiente era amplio. ¿Sí? El balón llegaba a una raya, el balón llegaba a una raya. Sí. Mientras Zornosa y Beder sí tuvieron un par de jugadas donde Beder gana a Rayo y centra, su juez no llevó a un puerto. ¿Cuántas veces Ferdinand Junior ganó una raya? No pudo. No pudo. Recién en el segundo tiempo hay una combinación. Por eso yo, para mí, la clave independiente, entre muchas cosas que puedan ocurrir, es si el partido... Pero Józ, en cambio, lo estacionaron a Ibarra. Si el partido vuelve a trabarse por dentro, lo bien o mal que los dos de afuera interpreten y estén. Porque si adentro se traba, pero afuera encuentras un buen partido de Fernández y de Chávez o de Beder, tienes una llave que en la ida no hubo. Miren, cuando usted juega una línea de tres, como juega independiente, ellos casi nunca hacen línea de cinco. Fernández juega muy alto, no tiene los carrileros bajitos. Cuando usted tiene los carrileros bajitos es cuando hacen doble pivote, doble central y queda como líbero alguien declarado que es carabajal en este. O a veces utilizan al portero cuando hacen una línea de cuatro. Liga utiliza mucho el portero para hacer triángulos. Los dos centrales y el portero. O Piovi y los dos centrales. Así, el triángulo. Lo que llaman la pirámide invertida es con el arquero. Dos centrales, Liga y el arquero. Que van. Cuando usted tiene línea de tres, ¿qué ocurre? Que la línea de tres tiene que estirarse. La independiente se estira. Y ya hay intervalos que pueden ser vulnerables. La rapidez que tienen los jugadores independientes es atacar entre lateral y central. Entre líbero y centrales, en este caso independiente. Y eso fue una de las cosas. La liga no lo atacó mucho independiente. Sin embargo, tuvo las oportunidades más claras de gol. Independiente es un cuadro que tiene en la mitad de la cancha jugadores que son totalmente diferentes. El uno. El uno es Farabelli. Que juega de manera cerebral. Pero este no ha sido el año de Farabelli. Quizás desempolve su talento y este es el partido de Farabelli maravilloso. Y se cerra la boca de las tristes. Pero no lo estoy criticando. Por eso que hace una apreciación. Cuando es apreciación, significa que no es la verdad absoluta. Farabelli es cerebral. ¿Y cuáles son los jugadores instantáneos? Los jugadores instantáneos. Sornosa, Paez, jugadores que le van revoloteando permanentemente con la pelota. Y tienen algo fundamental. La herramienta que te desequilibra y te protege la pelota, que es la gambeta. Jugadores con gambeta, Liga no les va a permitir. Por eso va a chocar bien afuera, que se te metan al área. Porque Sornosa ya lo probó en el 9 del partido anterior. Un partido no es igual al otro. Se toma de referencia ciertas cosas, pero no es lo mismo. Sornosa en el momento que comenzó a meterlo a todos dos veces, salvó el portero. Ergo el portero. De la última raya sacó de puntín a los 9. Hubiera cambiado el coteco. Pero esa es otra historia. ¿Qué tiene Independiente peligroso? Por la banda izquierda, Pérez Caicedo tuvo una oportunidad para invocar. Chávez no está conectado al Chávez en el mejor momento. Pero sí Fernández. Fernández en cualquier momento te pone una pelota a donde más duele a los centrales de cualquier equipo del mundo, el segundo palo. Y pelota al segundo palo es para el arribo Sornosa. Son jugadores extremadamente peligrosos y que tienen precisión de cirujano frente a la portería adversaria. El juego aéreo. ¿Quién tiene mejor juego aéreo? ¿Quién tiene mejores cabeceadores? Esto es simplemente una expectativa. No es una fábula tampoco. Pero en pelota quieta, ¿quién maneja mejor la pelota quieta? Sornosa es tremendamente peligroso. Es un juego que te apunta al arco y a veces, las más de las veces, va al palo del portero. Y para esos Diego Míguez que lo conoce bien, no solamente lectura, sino interpretación de jugadas a pelota quieta. ¿Quién ha hecho más goles a pelota quieta, independiente o liga? Porque el partido también al 30% se va a apostar por esa herramienta que es eficaz en los momentos donde el partido está cerrado. Y si el partido está cerrado, ¿quién tiene mejor remate desde afuera? ¿Desde lejos quién tiene más remate? Sornosa es un bombardeo. Julio no remata tanto de afuera. González es más compresión. Si son pases de 10, 12 metros a favor del 9. De todos los goles de los equipos, ¿quién es el que mejor patea afuera? Estoy diciéndole. Sornosa es el que mejor patea afuera. Sornosa y Farabelli. Independiente tiene mejor remate de afuera. Independiente tiene, lo decíamos. Independiente tiene... Y en el juego aéreo... Independiente, mejor artillero de afuera. En el juego aéreo. Juego aéreo, en cambio, liga tiene un jugador que es casi impasable, que se llama Ricardo Adé. Arriba, abajo, por donde quieras. Ricardo Adé, el otro día, y yo recuerdo sobre todo, hay un partido, revísenlo, junto con Facundo Rodríguez. Es la semifinal de vuelta de la Comebol Sudamericana contra Defensa y Justicia. Se cansaron de sacar. Defensa y Justicia, si no estoy mal, tuvo 18 tiros de esquina. Uno pegó en el palo, es decir, uno le ganaron. El resto lo sacaron entre los dos. ¿Y sabes algo de Adé, tú, Sebas, de que pueda o no seguir en el equipo? Porque uno se hace una pregunta, ¿no? Cuando ve las alineaciones que hemos puesto, la cantidad de jugadores, ¿quiénes no seguirán el próximo año? O porque una mejor oferta, o porque simplemente dejaron ya, hasta ahí nomás contigo. Muchísimas gracias. ¿Qué hará Pellerano el próximo año? ¿Qué hará Pellerano? Lo hablamos después de la pausa. Y uno de los mejores que le pega al arco, uno de los mejores que le pega al arco, es Martínez. Martínez, ok. D-Sports Motors, la actualidad, toda la actualidad del mundo del automovilismo, en todas sus visiones, en todos los torneos, en todas las pruebas, en todas las carreteras. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir, para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.